Estamos en la calle, pero vamos a seguir en la calle, haciendo actividades y haciendo sentir que en Venezuela estamos vivos, que estamos despiertos, que Venezuela está viva por su país, por su democracia y por su libertad. Rafael Fuenayor, periodista de clave edición. ¡Viva el periodismo independiente! ¡Que eliva a los periodistas de este país! Los periodistas que no se dejan organizar, los periodistas que nos hemos organizado cívicamente, pacíficamente y con mucha creatividad queremos invitarlos este lunes. Queremos hacer algo muy bonito, muy grande. Hemos querido llamar la atención no solo de todos ustedes, sino de todo el mundo. Y por eso este lunes, a partir de las 9.30 de la mañana, aquí en la avenida Francisco de Miranda, a la altura del parque cristal, vamos a desplegar la pancarta de protesta más grande de Latinoamérica. Voy a que estén desventurando con nosotros, de otros medios de comunicación, porque no son los medios de comunicación, somos Globovisión y Radio Caracas, FMC, Unión Radio, y que me disculpen los demás compañeros de otros medios que están acá, que no recuerdo todos los nombres, pero ya están acá. A mi compañero amado, querido y respetado, Efraín Castillo, que vino a acompañarnos hoy acá. Y que me disculpen si no quería que lo nombraba, pero está con nosotros acompañándonos. Un colega que trabajó en televisión y que lamentablemente no está allí, pero está con nosotros al corazón y nos acompaña días y noches. Ya saben, este lunes, a partir de las 9.30 de la mañana, no importa el trabajo. Todos se pueden escapar, aunque sea un ratito del trabajo. Pero pueden ir acompañándonos a esta que va a ser una actividad que hemos hecho con muchísimo cariño, con muchísimo esfuerzo. Nosotros solos, periodistas solos, de muchos medios, solos, con nuestro dinero y con el dinero de muchos de ustedes que han colaborado. Por favor, el lunes a las 9.30, un récord en Latinoamérica por la libertad de expresión. Los esperamos. Y que viva el periodismo de Venezuela. Que viva. Así es, que viva Venezuela, el periodismo venezolano y toda la...